Se constituye una mesa de edad, la cual está formada por el concejal electo de mayor edad, que es don Luis Martín de la Sierra, y la concejala de menor edad, que es doña Eva Martínez Borrega. Buenos días. Buenos días, vecinas y vecinos de Leganés. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de Constitución del Ayuntamiento de Leganés. Esta mesa propone guardar un minuto de silencio en memoria del reciente fallecido don Pedro Ferolo. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Desde esta mesa queremos dar la bienvenida y saludar la presencia en esta sesión, en primer lugar al diputado regional y exalcalde de Leganés, don Rafael Gómez Montoya. También a los diversos representantes de las casas regionales de nuestro municipio, a los representantes de las entidades locales, a los representantes de las asociaciones de vecinos y demás autoridades de nuestra ciudad. Muy especialmente a nuestro comisario principal, don Bartolomé Campaner, al jefe de la Policía Local, al subinspector de la Policía Local y al responsable del jefe del destacamento de Leganés de la Guardia Civil. Muchas gracias a todos ellos por su presencia. A continuación, y como paso previo, la mesa de edad va a formular promesa o juramento del cargo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia, cumplir con las funciones de concejala con lealtad a la gente, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los colectivos LGTBI y contra el feminicidio, hasta que las instituciones estén al servicio de la gente. Con respecto a la fórmula oficial, sí prometo por imperativo legal. Pues bien, una vez que los integrantes de la mesa de edad han ejercido convenientemente este trámite, procedemos a dar por constituida la mesa de edad. Y, de esta manera, damos cumplimiento al artículo primero de este orden del día. A continuación, pasamos a dar cumplimiento al segundo punto del orden del día, que se trata de la comprobación de credenciales. Este apartado, una vez que lo hemos comprobado, tanto los dos miembros que componemos la mesa de edad, como con el secretario del Ayuntamiento de Leganés, y una vez que hemos también comprobado que todo está correctamente, vamos a dar por superado y aprobado el punto número dos. A esta mesa ha llegado una documentación de la Junta Electoral de Zona de Madrid referente a la renuncia a retirar las actas de concejales del Ayuntamiento de Leganés por parte de doña María Eugenia Carvalledo Berlanga y de doña Ana Isabel Martín Fernández. Con lo cual, la lista integrada por el Partido Popular, los integrantes del Partido Popular, quedaría como sigue. Como número uno y candidato, don Miguel Ángel Recuenco Checa. El número dos, doña Beatriz Alonso Álvarez. El número tres, don Alejandro Martín Illarregui. El número cuatro, doña María Verónica Moro San Juan. El número cinco, don José Javier de Diego Carmona. Y el número seis, don Ángel José Juárez y Ortiz. Pues bien, cumplimentado también el segundo punto, vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que consiste en el juramento o promesa de los señores concejales. Pasamos por orden alfabético. Antonio Rafael Almagro Cruz. Juro por mi conciencia y honor, cumplir ciertamente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Beatriz Alonso Álvarez. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Arsenio Rubén Bejarano Ferreras. Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Virginia Benito Serrano. Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Si nos hemos saltado a don Carlos Gustavo Arantana Carpintero, le me disculpe, por favor. Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco Javier Blanco Fernández. Prometo desempeñar la labor de concejal con lealtad al pueblo, por la completa escolarización de los niños y niñas y por una escuela pública, democrática y de calidad. Respecto a la oficialidad, sí prometo por imperativo legal. Doña María de las Mercedes, con de Sobón. Prometo por mi conciencia cumplir mi cargo de concejala con lealtad al pueblo y por la defensa de una solidaridad pública universal, gratuita y de calidad. Respecto a la fórmula oficial, sí prometo por imperativo legal. Doña Rocío Cruz Jiménez. Prometo por mi conciencia desempeñar las funciones del cargo de concejala con lealtad a la gente, para poner la institución a su servicio y defender sus derechos frente a los intereses de banca, constructoras y demás lobbies. Respecto a la fórmula oficial, sí prometo por imperativo legal. Don José Javier de Diego Carmona. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Carlos José Delgado Público. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Manuel Egea Cáceres. Don José Manuel Egea Cáceres. Doña Virginia Jiménez Calero. Prometo por mi conciencia y honor cumplir realmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ricardo López Serrano Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés. Prometo por la memoria del alcalde Pedro González González, del teniente de alcalde Mariano Mayoral Mingo, del concejal Marcelino Pérez de Jarraga, de Saturnino Varela Ávila y de todas y cada una de las víctimas de la dictadura franquista. Y en relación con la fórmula oficial, sí, prometo, por imperativo legal. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la ley orgánica reguladora del régimen electoral general, esta mesa declara constituida la corporación del Ayuntamiento de Leganés, surgida tras las elecciones locales celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015. A continuación, vamos a pasar al punto número 5 del orden del día, que es la elección de alcalde. El artículo 196 de la ley electoral general establece que, en la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos sostiene la mayoría absoluta de los votos de concejales, es proclamado electo. En el caso de Leganés, como sabéis, está cifrado en 14 votos o más. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Por tanto, los concejales que pueden ser candidatos por haber encabezado las respectivas candidaturas son Don Santiago Llorente Gutiérrez Don Francisco José Muñoz Murillo Don Carlos José Delgado Pulido Don Miguel Ángel Recuenco Checa Don Jorge Javier Pérez Hernández Y Don Arsenio Rubén Bejarano Ferreras La votación será nominal Al ser ésta la establecida en el Reglamento Orgánico Municipal Para resolver las cuestiones específicas en torno a la elección de alcalde De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento Orgánico La votación nominal se realizará mediante llamamiento individual a los concejales asistentes Este llamamiento lo realizará nuestro secretario del Ayuntamiento, don Pedro Bocos Por orden alfabético de apellidos Quienes responderán en voz alta el nombre del candidato a quien otorga su voto o su abstención Don Antonio Raspael Almagro Cruz Don Carlos Delgado Don Carlos Delgado Doña Beatriz Alonso Álvarez Don Miguel Ángel Recuenco Checa Don Carlos Gustavo Aranzana Carpintero Carlos José Delgado Pulido Don Pedro Atleta Martín Don Santiago Llorente Gutiérrez Doña María Elena Aillón López Santiago Llorente Gutiérrez Don Arsenio Rubén Bejarano Ferreras Rubén Bejarano Ferreras Doña Virginia Benito Serrano Don Carlos Delgado Pulido Don Francisco Javier Blanco Fernández Francisco José Muñoz Doña María de las Mercedes Conde Según Francisco José Muñoz Doña Rocío Cruz Jiménez Don Francisco José Muñoz Don José Javier de Diego Carmona Don Ángel de Juan Cocheca Don Carlos José Delgado Pulido Carlos Delgado Pulido Don José Manuel Egea Cáceres Absección Doña Virginia Jiménez Calero Santiago Llorente Gutiérrez Don Ángel José Juárez Ortiz Miguel Ángel Rojón Cocheca Don Santiago Llorente Gutiérrez Santiago Llorente Gutiérrez Don Ricardo López Serrano Carlos Delgado Pulido Don Luis Martín de la Sierra Martín de la Sierra Don Santiago Llorente Gutiérrez Don Alejandro Martín Villaregui Miguel Ángel Rojón Cocheca Doña Eva Martín de la Sierra Doña Eva Martínez Borrega Francisco José Muñoz Murillo Doña María Ángeles Micova Querizo Don Santiago Llorente Gutiérrez Doña María Verónica Moro San Juan Don Ángel Recuenco Checa Don Francisco José Muñoz Murillo Francisco José Muñoz Murillo Doña María Mercedes Neria Castellano Don Carlos Delgado Pulido Don Jorge Javier Pérez Hernández Don Sergio Celso Don Miguel Ángel Recuenco Checa Miguel Ángel Recuenco Checa Don Adrián Sánchez Castillo Francisco José Muñoz Murillo Una vez comprobada la votación Estos han sido los resultados Don Santiago Llorente Gutiérrez Seis votos Don Francisco José Muñoz Murillo Seis votos Don Carlos José Delgado Pulido Seis votos Miguel Ángel Recuenco Checa Seis votos Don Arsenio Rubén Bejarano Ferreras Un voto Y se han producido Dos abstenciones A la vista de estos resultados Y puesto que ningún candidato Ha logrado El número de votos suficientes Para ser nombrado Alcalde de nuestra ciudad Debemos aplicar el artículo 196 En su apartado C De la ley orgánica del régimen De electoral general Y esta mesa Tiene que proclamar Y proclama Alcalde presidente De la Corporación Municipal De Leganés Al encabezar la lista De la candidatura Del Partido Socialista Obrero Español Que es la que ha obtenido Mayor número de votos 20.726 Según el certificado Remitido Por la Junta Electoral De zona de Madrid A don Santiago Llorente Gutiérrez Ahí se lo pone Me da alguien al chino Ah, vale, vale No, prefiero que entregarle la razón Prefiero entregarle la razón Es que lo pone Lo que viene al protopelo No, no Es que sea lo mismo Y no tiene que hacer juramento Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Leganés con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. 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 A continuación vamos a proceder a la imposición de atributos a los señores y señoras concejales y concejalas del Ayuntamiento de Leganés por parte de nuestro señor alcalde. El señor secretario irá nombrando uno por uno por orden alfabético según el procedimiento que hemos estado utilizando. Don Antonio Raspel, Almagro Cruz. Gracias. 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 Don Carlos Gustavo Aranzana Priet, carpintero. Don Pedro Atienza Martín. Don Maña María Elena de Dios López. Don Arsenio Rubén de Jarano Ferreras. Gracias. Doña Virginia Benito Serrano. Gracias. 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 Don Francisco Javier Blanco Fernández. Gracias. 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 María 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 de las Mercedes Conde Sobón. Gracias. 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 Don José Javier de Diego Carmona. Don Carlos. Don José Delgado Punido. Gracias. 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 Don José Manuel L. Don José. Juárez Ortiz. Don Ricardo López Serrano. Gracias. 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 De Luz Martín de la Sierra. Martín de la Sierra. Don Alejandro Martín de la Sierra. Don Alejandro Martín Villaregui. Don Alejandro Martín de la Sierra. Don Alejandro Martín de la Sierra. Don Alejandro Martín de la Sierra. Doña María Ángeles Mico Vaquerito. Doña María Verónica Amoros San Juan Don Francisco José Muñoz Murillo Por favor guarde un silencio. Gracias. Por favor guarde un silencio. Gracias. María Mercedes, negra castellano. Don José Javier Pérez Fernández Don Miguel Ángel Recuenco Checa Quintana Adrián Sánchez Castillo Aplausos Una vez realizado el punto 7 Pasamos al punto número 8 Y último de este orden del día Tiene la palabra el señor alcalde de Leganés Don Santiago Llorente Gutiérrez Muchas gracias y buenos días Gracias por la asistencia a todos los vecinos y vecinas aquí presentes Gracias a las autoridades, al comisario principal y a los mandos que la acompañan a los mandos de la Guardia Civil, al jefe de policía local, los mandos y los agentes que la acompañan a los funcionarios locales de este ayuntamiento que también están aquí presentes pero sobre todo a los 26 concejales que me acompañan en esta difícil tarea de transformar Leganés Comparezco hoy ante este pleno agradeciendo en primer lugar a los vecinos y vecinas de Leganés la confianza que han depositado en todos nosotros como servidores de la vida pública Nosotros, los miembros de esta cooperación, somos los representantes de los ciudadanos y como tal debemos estar a la altura siendo un ejemplo de honestidad, transparencia y esfuerzo Debemos lograr que los legarenses se sientan orgullosos de aquellos que les representan en el pleno municipal Estamos aquí para hacer una ciudad mejor y esa debe ser nuestra única prioridad Como bien saben ha sido difícil llegar hasta aquí pero estoy convencido de que a partir de ahora olvidaremos estos días y trabajaremos juntos para lograr que los vecinos y vecinas de Leganés recuperen la ilusión en su gobierno local Tenemos mucho que hacer Tenemos en nuestras manos la posibilidad de devolver el color a Leganés Yo como alcalde de esta ciudad tengo muy claras mis prioridades Quiero una ciudad con menos desigualdades Quiero una ciudad en donde todos tengan las mismas oportunidades Quiero una ciudad en la que la educación pública sea un referente con colegios reformados y en perfectas condiciones Quiero que los niños y niñas de nuestra ciudad disfruten de colegios abiertos los siete días de la semana Quiero instalaciones deportivas de calidad Quiero que haya clases en los colegios en las que las presionadas bajan las ventanas se pueden cerrar y la calefacción funciona todo el invierno Quiero comedores escolares abiertos los trescientos sesenta y cinco días del año para lograr que todos los niños tengan tres comidas calientes al día Y quiero que las ayudas para libros y material escolar lleguen a todos aquellos que lo necesitan Trabajaremos para traer empleo de calidad a nuestra ciudad Para traer empresas de innovación, investigación y desarrollo Y queremos que Legatec sea un referente en toda España Vamos a luchar para buscar soluciones a los desahucios Y lo haremos poniendo en marcha un modelo que ya funciona en localidades vecinas como Fuenlabrada Queremos ayudas efectivas e inmediatas a las familias Para superar lo que está pasando Queremos ayudas urgentes y rápidas Para resolver el problema cuando se produce y no después Queremos un gobierno limpio, honesto y transparente En el que las puertas estén abiertas para saber todo lo que ocurre dentro Firmeza contra la corrupción Ese es mi compromiso Firmeza contra la corrupción Pero también hay que decir que en Leganés no hemos tenido ningún caso de corrupción En cualquier caso, firmeza contra la corrupción Que lo tengan claro todos aquellos que hayan venido a otra cosa Que no sea ayudar para mejorar esta ciudad Debemos devolver la credibilidad a las instituciones Para lograr que los vecinos y vecinas se sientan orgullosos de sus representantes Estamos aquí porque así lo han decidido los vecinos Por eso tiendo mi mano a todas las formaciones políticas de este Pleno Municipal Para trabajar juntos Dejando de lado las diferencias personales y remar juntos por Leganés Para que Leganés recupere la ilusión Déjense, señores concejales, de juzgados De criticarse en las redes sociales De enfrentamientos en los medios de comunicación Y centrémonos en trabajar juntos Para hacer Leganés la mejor de las ciudades Consenso, acuerdo y diálogo En todos aquellos temas que afectan al conjunto de la ciudad Eso van a ser los principios de mi mandato Consenso, acuerdo y diálogo Busquemos lo mejor para Leganés Mediante un proyecto de consenso De acuerdos y de logros conjuntos Un proyecto en el que espero contar con todos ustedes Muchas gracias A continuación vamos a escuchar los himnos de Leganés y de España Por favor, pónganse en pie ¡Gracias! 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 Para terminar les pido que griten conmigo. ¡Viva Leganés! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva El Rey! ¡Viva! Se levanta la sesión. Gracias.